Bienvenidos a otro video informativo en el blog informativo eldragonario.com. Con su amigo y servidor DracoelDracul en el canal de DracoelDracul y veremos la siguiente nota. Muy buenas tardes, buenas noches. Pues ya se acerca el teletón y al parecer los directivos de Pemex quieren participar en él. No sé cuánto dinero van a ganar por esto, pero están obligando a sus empleados o les están imponiendo cuotas que es prácticamente lo mismo para llenar una vaquita para el teletón. Para este gran atraco que es el teletón, a lo mejor hago un programa hablando de eso o una tragocolumna, ustedes que prefieren. Bueno, vamos con la información. Esto se extrajo de procesos autores Matthew Toulier y se redifunde en el dragonario. La dirección general de Pemex pide a sus trabajadores de confianza pagar mediante donativos sugeridos, entre comillas, deducibles de impuestos entre 300 y 600 pesos a la fundación teletón, cuyo programa televisivo para recolectar fondos arranca el próximo 9 de diciembre, por lo menos en la dirección corporativa de procesos de negocios y tecnologías de la información de Pemex. Los trabajadores de nivel 8 para adelante tienen hasta este jueves primero para depositar el dinero que les corresponde a la cuenta bancaria 7305801 abierta a nombre de teletón Pemex en la sucursal 7009 de Banamex y hasta el próximo 15 de diciembre para entregar a sus superiores un comprobante de la transferencia. Aquí una cosa, les quiero preguntar a esos empleados de Pemex, antes de que hagan su donativo, por si ya lo hicieron, ya recibieron su comprobante con el cual ustedes pueden deducir impuestos, ya lo revieron. Y dos, pónganse a pensar, oh, bueno, de que hay otras instituciones que realmente necesitan el dinero. Y aquí voy a hacer un paréntesis, antes de continuar con los últimos dos párrafos. Si Televisa y todas estas empresas, hasta el mismo Pemex, realmente quisieran ayudar a estos niños, darían ese dinero literalmente de sus propios bolsillos. Y no, y no crearían fundaciones como la Fundación Teletón, sino buscarían alguna fundación, a una institución que realmente y de manera general y completa hacen este trabajo. Y le darían ese dinero, y a lo mejor sin esperar la deducción de impuestos. Esto del Teletón nada más se hizo para lucrar con la necesidad de estos niños, no para realmente ayudarlos. Sí, claro, ayudan niños, pero muy pocos. Y hay más niños en las otras instituciones que en la de Teletón. Y aparte, se participa en dos ilícitos. Evasión fiscal, ayudas a Televisa y a estas empresas, a evadir impuestos, y a la base de dinero, sin olvidar que Televisa es un cartel más. Continúo. Este año, además de los donativos gerentes de la CDPNTI, tuvieron que vender 30 boletos de 600 pesos, otros 31 boletos de 800 pesos, y tres boletos VIP de 1,500 pesos, para el concierto que dio la banda Los Ángeles Azules, bueno, anoche en el recinto sindical de Pemex, en Azcapulzalco, o sea, el miércoles. También en el marco de la campaña Teletón. Pemex reconoce que se manda un correo de parte del área social y se sugiere el monto del donativo. A ver, si realmente fuera una sugerencia y una petición para ayudar, no se estaría sugiriendo el monto del donativo. Sería conforme a las posibilidades del empleado, y si él realmente quiere hacerlo. Esto indica que los están obligando, tanto para la venta de boletos, como para los donativos. De acuerdo al nivel de los empleados, pero niega que estos pagos sean obligatorios o que se cobre alguna cuota a los empleados de la compañía. Esta investigación, realizada por la Alianza México Leaks, de la que Proceso forma parte, con base en documentos filtrados a través de su plataforma electrónica, muestra para los trabajadores de confianza de Pemex, el pago de donativos a Teletón es una práctica de cada año, vigilada por la jerarquía. Empezando, si no me equivoco, por Carlos Romero de Shams. Y bueno. Mierda. Pinche McAfee. Y así le dejo. Antes de continuar. Les recuerdo, nada más, bueno, esto sí es voluntario, nada a diferencia del Teletón, si ustedes quieren ayudar, está bien, si no, bueno, con que vean el video, está también bien. las aportaciones al canal, ya saben, a través de Paypal, al correo de draco1563 arroba gmail.com para el crecimiento de este canal. Y una vez aviso, no hay deducción de impuestos. Entrando en esta onda. Ya, bueno, es todo de mi parte, nos vemos en la próxima, y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias.